10. Sura Pasión por el Deporte Estamos comprometidos, hay mucha gente joven, el profesor está dando la oportunidad y espero que la puedan aprovechar más. Se habla del rival, ya lo conocen al equipo que se van a enfrentar, ¿qué se sabe? Sí, sí, se habla mucho, hoy tuvimos unas pequeñas charlas sobre el rival, tenemos algunas pautas de cómo el profesor nos dio para encargar este partido y bueno, hay que tratar de realizarlo ese día. Que van a ser importantes, todos amistosos para demostrar al cuerpo técnico y al país que el recambio está y hay buenos jugadores para el recambio de la selección. La verdad que sí, agradecerle primeramente al profe por haber confiado en mí después de la elección de Centeno, así que me llamó y le dije que estaba a su disposición, así que voy a trabajar duro para pelearme un puesto acá y Dios quiera que pueda conseguirlo.